Con su permiso, Presidente, señoras y señores legisladores. En Acción Nacional somos los primeros en reconocer los derechos laborales de todos los trabajadores mexicanos y por consecuencia también los de los trabajadores de la educación. Pero antes que estos, también el de los derechos de todos los niños y niñas mexicanos para tener 200 días que marca el calendario escolar de educación efectiva y de educación de calidad. Por fortuna, ambos derechos no son incompatibles. Habrá que señalar que la reforma constitucional garantiza a cabalidad la gratuidad de la educación, la cual nunca estará en juego. De igual forma, no está en riesgo su privatización y los derechos laborales están garantizados en nuestra Constitución. Sin duda alguna, la reforma legal tendrá que abordar estos aspectos fundamentales. Y reitero, derechos fundamentales que no están peleados entre sí. Por uno, por un lado, el derecho a la educación de calidad y por el otro lado, los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Se ha señalado aquí el objetivo de esta reforma que, entre otras cosas, plantea la evaluación docente. Se ha reiterado, y lo hemos reiterado así, que esta evaluación no será un instrumento para afectar derechos laborales. El enfoque de la reforma educativa está en la parte formativa y no debe ser punitiva, como bien también ya se ha dicho en esta tribuna. De igual manera, se estima que la evaluación de los maestros debe ser tomada en cuenta atendiendo a los factores como infraestructura, características del sistema, condiciones laborales, atendiendo a cada una de las regiones del país. Nosotros consideramos que, si bien es cierto, hay todavía muchísimos temas que deben de abordarse en la reforma educativa. Es decir, no es una reforma acabada, pero sí es una reforma que aporta aspectos benéficos en materia de educación. Con esta reforma, se ha logrado considerar la opinión de los padres de familia en la determinación de los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria y secundaria y normal. Se ha logrado, o se logrará, que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación sea un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, al que le corresponderá evaluar el desempeño y resultado del Sistema Educativo Nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. También se ha logrado incorporar los principios de igualdad y transparencia en los criterios para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio docente. Consideramos que la reforma es importante porque se establecieron criterios específicos apegados a principios de profesionalización para la evaluación de los docentes. Se establece el principio de calidad en la impartición de la educación. Beneficia esta reforma de manera general a todo el país, porque estudiantes mejor preparados generarán un cambio cualitativo en la vida económica y social de nuestro país y de manera directa a millones de estudiantes desde el nivel preescolar hasta la normal. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, impulsamos la incorporación de la evaluación de la educación con la finalidad de que las nuevas generaciones de mexicanos tengan profesores mejor calificados para transmitirles adecuadamente los conocimientos necesarios para enfrentarse a la vida. En Acción Nacional estamos convencidos de que vamos por el camino correcto y que, si es cierto, falta mucho por hacer y todavía hay que hacer reformas muy importantes en materia de educación. También lo mencionamos en su momento en el debate en torno a la reforma. Hay varios temas que consideramos están también pendientes en nuestra agenda legislativa. Por ejemplo, tenemos todavía que reformar el apartado B del artículo 123 constitucional para introducir los principios de democracia, transparencia y rendición de cuentas en el ámbito sindical. Tenemos también que tomar medidas legislativas en el tema de los paros ilegales, porque no podemos seguir dañando sistemáticamente los derechos de nuestros niños y niñas a recibir este derecho fundamental de la educación, entre otros temas. En Acción Nacional, pues, nos manifestaremos a favor de este punto de acuerdo que, además, debo señalar que ya se está incorporando en las mesas de trabajo que discuten la reforma secundaria. Es cuanto, presidente.